Vamos a ganar lo malegra, si no me lo dice así Aquí por la mañana Yo que soy México Vamos a bailar esta bonita cumbia que inicia con bastante sabor Se llama, se titula la media de ron O la cumbia de las cobras Para toda la gente que está con nosotros Vamos a bailar Vamos a la cumbia, dice La media de ron O la cumbia de las cobras, si señor La brava, si la tienda, en un buena jugando los carnalitos de San Miguelito Para el piedra y para Miguel y el Tremendo Vique Esta alegre cumbia que alegra los corazones Esta alegre cumbia que alegra los corazones La media de ron Mira que es sabor Y en el puestillo Que es sabor Que llora el acordeón Esos 272 y se esposa en China Cumbia Chavito en organización Electromoes Unicidad de Chiches de Querétaro Para Miguelitos, Canalitos, San May Siempre el rudo a juego Para sonido Mario Márquez Hoy con el berraco Al famoso Tacua Uno, dos y tres, loco 38 otra vez Choco Pinguino en Bufas y el Paquillo Es surdo, Jairo, Chito Hasta el bandito Refo André La nera Juliá bailando con tu meneo Que viene la nera Juliá bailando con tu meneo Eh, eh, llevo mi pañelón Eh, eh, llevo mi pañelón Y en el postillo Llevo media de ron Y en el postillo Llevo media de ron Para sonido el loco de la cumbia Mis caras Caralitos de San May Procesiones chuy hoy Ya nos vamos Sí, señora feliz Cumbia Cumbia Qué chulo el acordeón Rimo Baila Baila en mi cumbia Al ton del paloteo Baila en mi cumbia Al ton del paloteo Que viene la nera Juliá bailando con tu meneo La reforma de la tozo 18 Siempre el berraco Pañal 233 Eh, eh, botalles Llevo mi pañelón Eso Eh, eh, llevo mi pañelón Y en el postillo Llevo media de ron 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 Cumbia 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 Señoras y señores Damas y caballeros Esto fue la presencia del berraco De los sonidos en México Orgullosa Vete desde la colonia Peralvillo México Distrito Federal Sí, señor Música Ritmo Sabor Alegría para ustedes hoy Berraco Hasta en serio Sofator Para el coño Y dentro Sof Fabi los caralitos De San May Amiguelio Tremendo Increíble André Aile mi cumbia Alton del paloteo Aile mi cumbia Alton del paloteo Que viene la negra Julia Bailando con tu meneo Que viene la negra Julia Bailando con tu meneo Que viene la negra Julia Y en el postillo Llegó media de ron 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 La familia raza maníaca Poder TNT Para el sol y todo el pará El parque loco 24 El manteca sale el cielo 3 Llevo medio de ron 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 tocamos esta cumbia, sí, y trabajamos esta cumbia porque nos trae muchos recuerdos cuando iniciábamos en el ambiente de los sonidos en México, allá por los años ochenta y tantos, y tocábamos esta cumbia de la organización Boillo, y en esta noche se lo vamos a dedicar a toda la gente que está bailando y gozando con nosotros en esta noche para cerrar este compacto número dos y último de la noche, aquí en esta noche tal especial, así es que vamos a cerrar con esta cumbia, así es que con esto nos vamos a despedir de ustedes amigos nuestros en esta noche, como siempre gracias a mis grandes amigos, trajes y publicidades y RAG por supuesto a mi canal Sonido Rudo, a los hermanos Guerrero, a todos mis compañeros de trabajo Sonido Checo, Sonido Charly, a mi canal Sonido Cremas, a mi canal Miguelón, Sonido La Raza y por supuesto a todos y género de ustedes amigos nuestros que han estado con nosotros en esta grabación Organización Electro Boys Electro Boys USA, México